para mí el tema de la alimentación también a mí me creó yo creo que tú usas las dos cosas tú usas la natural y el pienso el pienso las dos ¿por qué usas las dos? ¿qué beneficios le ves a uno y qué beneficios le ves a la otra? ¿y qué contras le ves a uno? ¿y qué contras le ves a la otra? el pienso lo que le veo es la comodidad comodidad nuestra es como la comodidad comodidad que a lo mejor la natural al estar congelada al moverse me puedo producir más problemas yo como viajo, como me muevo mucho y demás, luego también depende de qué tipo de bar que dices si la tienes ya como si la compras preparada como yo es cara es barata si para perros grandes es cara si la preparas tú es un tiempo también un tiempo que tienes que dedicar a prepararla entonces al final yo lo utilizo un poco por comodidad por tener dos alternativas decir, ostras, me ha fallado esto toma no sé si lo explico entonces es una forma de decir vale considero que la dieta natural es mucho mejor pero tanto a lo mejor tanto económicamente o por mi estrés de vida que llevo necesito esto necesito poder alternar y es lo que estoy haciendo ahora mismo no sé hacia qué lado iré al final porque yo antes era piensista antes solamente daba pienso ¿cuándo empezaste a meterte en la natural? pues empecé hace unos dos tres años lo que pasa es que lo hacía yo entonces pero no hacía por ejemplo no hacía yo me di cuenta que tenías que hacer un buen curso y estar preparado para poder crear tú buenos menús entonces yo siempre a la gente lo que le digo digo ojo que la dieta natural no es simplemente darle carne cruda tienes que preparar una dieta que realmente sea sea buena y ahora mismo tienes tienes ayudas en internet para que realmente darle lo puedes hacer pero tienes una dedicación entonces yo sí que es cierto que yo mezclaba yo mezclaba y al principio empecé pues bueno pues dándole huesos carnosos simplemente ¿sabes? algunos días empecé con eso luego que si carcasitas venga vamos a preparar alguna venga vamos a preparar alguna de las que venga que esta que es con zanahoria que no sé cuánto venga vamos a hacer y luego son unos amigos míos nutri mascotas empezaron a hacerlo a razón de tener un perro y demás empezaron a hacerlo trabajaban con otra empresa que no voy a decir el nombre y empezaron a empezaron a hacer su propia marca y claro me preguntaban ¿cómo lo ves esto? digo está de puta madre no sé cuántos tal y así he conseguido un poquito también patrocinio porque si no escarilla escarilla o sea para tres perros para uno guay para uno es manejable y de mediano para abajo claro para la gente también depende pero sí para perros muy grandes o para como dices dos o tres también sitio para meter la comida